¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Valentina! ¡Cumpleaños feliz! ¡Es tu día y por eso es especial! ¡Tus amigos vendrán a celebrar! ¡Es tu cumple y por eso estamos aquí! ¡Que los cumplas muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Valentina! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!